¿Sí les están apareciendo las diapositivas? Sí. Ok. Vamos a iniciar. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a iniciar con una oración. Salud. Señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y envía al Señor tu Espíritu Creador. Renueva la faz de la tierra. Dios, continúe. Oh, Dios, que se envía en los brazos de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo. Haznos dos obligaciones para gozar siempre del bien. Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen Prudentísima, María Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a dar inicio. Antes de iniciar, Brenda, ¿me puedes decir si ya puedes ver a los que empiezan a entrar? ¿No? ¿No? No. Bueno, ahorita todavía no entra nadie, desde que entraste tú. Voy a estar al pendiente. Ok. Ya no me pidió que te aceptara. Ya entraste en automático, entonces supongo que con eso ya quedaría. ¿Sale? Ok. Sí. Ok, chicos, vamos a iniciar. Nuestra materia del día de hoy es legalidad empresarial. ¿Sale? Ahora el tema que vamos a empezar a ver es el siguiente. Vamos a ver el formato de inscripción para el trámite del Registro Federal del Contribuyente. ¿Sale? Y también vamos a ver el del IMSS y el de los datos generales. ¿Sale? Y nuestro aprendizaje esperado es identificar las instituciones de gobierno encargadas de fiscalizar a los empleados y practica el uso de los registros legales para la operatividad de un pequeño negocio. ¿Recuerdan cuáles han sido los temas anteriores? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué hemos estado viendo en legalidad empresarial? Viendo como los documentos que se necesita para abrir una empresa. Muy bien, muy bien, Marfer. Hemos estado viendo los documentos y los trámites necesarios que nosotros necesitamos para empezar a un negocio. ¿Sale? Recuerden que si queremos iniciar nuestro negocio lo vamos a hacer de la manera, pues, legal. Es por eso la importancia de esta materia y la importancia de ver toda la documentación que estamos trabajando. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Por ahí, Brenda, puedes ver quién intenta entrar. Si no se puede, me avisas, ¿sale? Ahora, este, el siguiente tema va en su libreta. Ustedes van a anotarme estas preguntas, ¿sale? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Pues, el día de hoy vamos a aprender cómo llenar el formato R1, que es el de la solicitud de inscripción al Registro Federal del Contribuyente. Y el formato, dime. No se puede, no veo en ninguna parte. Ok, no te preocupes. Yo lo haré aquí. Es que, chicos, también de esa parte, pues, este, yo estoy conectada como unos 15 minutos antes para que ustedes empiecen a entrar y ya no estemos literal interrumpiendo la clase, ¿sale? No, mis, ¿por qué no lo abre, abre una cuenta desde su celular también y una desde la lab? Ya lo intenté, pero cuando hago eso hace mucha interferencia y me, pues, me genera como que mucho ruido. Lo voy a volver a intentar. Si ya no me hace eso, así se queda, ¿sale? Ah, vale. Ok, estas preguntas vamos a anotarlas en nuestra libreta. Majo, ¿las puedes leer, por favor? ¿Qué vamos a aprender hoy? El día de hoy aprenderemos cómo llenar formato R1, solicitud de inscripción al Registro Federal del Contribuyente y formatos para el alta del IMSS, aviso de inscripción al trabajador AFIL-02. ¿Cómo vamos a aprender mediante el llenado de manera ficticia de los formatos originales? ¿Para qué lo vamos a aprender? Para saber cómo se realiza y en un futuro poderlo realizar con seguridad y con el conocimiento necesario. Ok. Ustedes se preguntarán a qué se refiere o qué es la parte del formato R1. R1, pues así se llama, este R1, así es como se llama nuestro formatito, ¿sale? Y el AFIL-02, así se llama también nuestro formato del IMSS. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy, ¿sale? La siguiente actividad que van a realizar es, ustedes van a contestar en su libreta las siguientes preguntas, ¿sale? Como les había comentado, esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Lo contestan, ya sea que lo copien en este momento o que lo contesten después cuando yo les suba el video a la plataforma, ¿sale? Vamos a continuar. Este también, vamos a observar la siguiente imagen y van a llenar la tabla, de acuerdo a lo que llevamos hasta este momento, ¿sale? ¿Qué ven en esta persona? ¿Alguien me puede decir? Citlaly, ¿qué ves en esta persona? De acuerdo a lo que estamos trabajando. Como la seguridad de que está bien en sus trámites realizados. ¿Seguridad? ¿Tú ves seguridad? ¿O pensamiento? Pensamiento. ¿Alguien más? Estás rezando. Yo digo que estrés. Estrés, ¿verdad? Se ve como estresado, como preocupado. ¿Qué creen que esté pensando, de acuerdo al tema que estamos viendo? A ver si le aceptan sus papeles o lo que haya metido para dar algo de alta. Muy bien. ¿Y ustedes qué se preguntan? ¿Qué se preguntan, de acuerdo a esto? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué está preocupado, verdad? ¿Cuál es la razón de su preocupación? Eso es lo que, pues, digamos, estamos viendo, ¿no? Del por qué. ¿Por qué está así o por qué está pensando? Ahora, la siguiente actividad, esta la van a contestar ustedes en su libreta y la van a enviar a plataforma, ¿sale? Ahora sí, vamos a iniciar con el formato de inscripción para el trámite del Registro Federal de Contribuyentes. Primero, ¿es el personal por medio de una cita? ¿Cómo se realiza esto o cómo se realiza? Ya lo vimos en las clases pasadas y vimos que se realiza de forma personal por medio de una cita hecha a través de Internet o bien se hace una preinscripción en línea y se cierra el trámite a través de una cita personal en la Administración Local de Servicios al Contribuyente para lo que se requieren que se presenten documentación comprobatoria, ¿sale? Todos los documentos que te pide este formatito, yo aquí ya lo tengo, aquí está, ¿sí se ve? Chicos, obviamente no se va a distinguir, pero ¿sí ya lo vieron? A mí me puede decir si lo está viendo. Sí. 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 Este, este es el formatito y está compuesto por cuatro hojas. En la primera parte son los datos personales del contribuyente que se va a inscribir, ¿sale? Y en la parte de atrás vamos a anotar los datos de la persona que se va a hacer cargo, digamos que vas a ser tu representante legal, ¿sale? De quién dejas como que con los derechos y demás. Y en la parte de atrás están como que las instrucciones de la documentación que tú necesitas. Entonces, recuerden que todo esto, pues obviamente ya que tú la llevas, es, es, este, pues solamente tuyo, es confidencial y nadie más puede saber esta información, ¿sale? En realidad este sería el formatito. Ustedes también lo van a ver, se los voy a presentar de manera, pues, virtual también. No se preocupen, yo les voy a estar enviando en línea su... No, no me deja compartirles la página por internet, así que está. Les voy a compartir. Este es el formato, ¿sale? ¿Sí lo ven? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, yo lo imprimí y en la actividad sugerida también les pide que ustedes lo impriman, ¿ok? Si no tienen la posibilidad de imprimirlo, no hay ningún problema, no es necesario. ¿Cómo lo van a llenar ustedes? Entonces, se van a ir en las extensiones de Google y me van a buscar esta parte, ¿sale? Que se llama Pine Google o Google Pine y es lo que van a estar haciendo ustedes. Lo van a trabajar por medio de esta aplicación. ¿Se dan cuenta? Esta es una extensión de Google en la cual ustedes van a poder editar su formato. Por ejemplo, aquí me dice los datos del contribuyente que se inscribe. Solo tratándose de personal física, ver instrucciones. En toda esta hoja, les voy a sacar esto, vienen todas las instrucciones, ¿sale? De qué documentación tú necesitas. Documentos que se deben acompañar en esta solicitud. Si es que te vas a dar data como persona física o como persona moral. Que cuenta con CUR o que no cuenta con CUR. Si es extranjera, si no es extranjera, etc. Aquí viene lo que necesita una persona moral. Son todos los documentos que tú necesitas tener a la mano para poder darte de alta. ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llenar, obviamente, pues, algunos datos van a ser, pues, de manera ficticia, ¿sale? Yo, cuando yo ya instalé mi extensión en Google, ya le puedo dar en este ícono. Que me va a permitir editar. Me saca la plantilla. Le doy en texto. Y digamos que yo me voy a dar de alta, ¿sale? Entonces, aquí, mi apellido paterno, pues, va a ser López. Y le voy a dar, ah, no, es nada más, es el puro paterno. ¿Ya se dieron cuenta cómo se va editando? Aquí en el materno. Nada más que ahí ustedes le van a ir moviendo para que, pues, quede un poquito centrado. Le voy a poner el, ¿sale? Y mis nombres. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Ya cuando ustedes ya tengan todo, todos sus datos llenos, le van a dar una impresión de pantalla. Ya sea la tradicional o bien de la forma que nos muestra de esta parte, ¿sale? Le van a dar con la camarita que está aquí y se va a salir de esta manera. ¿Aún lo siguen viendo? Chicos, me pueden responder si lo siguen viendo o ya, ¿no? Sí. Ok. Le van a dar aquí, en crop, y van a seleccionar la parte que ustedes quieren que se imprima, ¿sale? Y yo, por ejemplo, quiero que hasta aquí. Y después le voy a dar finish y le voy a dar que descargue la imagen. Por eso les digo, lo pueden hacer de esta manera o de la forma tradicional, ¿sale? Y me van a ir llenando de forma que me vayan complementando su archivo, ¿sale? Ahora, para quitarlo, lo cierran. Ya quité esta parte y estoy aquí, ¿sale? Ya no lo quiero. Solo con hacer esto me voy a estar saliendo de mi archivo. Y de esa manera, pues, puedo estar manipulando mi archivito, ¿sale? Ahora, dime. ¿El recuadro ese para qué era? Es para que ustedes puedan editar. Nada más. En caso de que no tengan la posibilidad de imprimir, llenarlo a mano, lo pueden hacer de esta manera, ¿sale? Lo bajas o ustedes pueden encontrar otras herramientas sin ningún problema y lo pueden hacer. La situación aquí es que lo puedan llenar y podamos ver qué requisitos se requieren, ¿sale? De todas formas, en caso de que tengan alguna duda, pues, me escriben en plataforma y ahí les estaré respondiendo, ¿sale? Esto es en cuanto a este archivo. Vamos a regresar a nuestra presentación para que continuemos con nuestra explicación del tema. Nos quedamos aquí, ¿sale? Con el formato de la inscripción para el trámite del registro federal del contribuyente. Este trámite se realiza de forma rápida, ya que en ambos casos el futuro contribuyente acude a una cita planeada por los funcionarios que lo atenderán y que le ofrecerán la asesoría necesaria sobre las obligaciones fiscales que ha adquirido, ¿sale? Ya lo habíamos visto y ya lo habíamos checado en la anterior. Ahora, vamos a ver qué se necesita o bien... Recuerden que no son los mismos documentos cuando eres persona física o cuando eres persona moral, ¿sale? Cuando eres una persona física, el trámite se puede realizar a través del servicio de atención personalizada integral, obteniendo los siguientes beneficios. El primero es la atención por medio de cita, lo que nos permite eliminar tiempo de espera, ¿sale? También la cancelación del uso del formato fiscal, posibilidad de recibir en forma inmediata la cédula de identificación fiscal, la entrega inmediata de la constancia del registro o constancia de inscripción. También nos permite verificar personalmente que los datos con los que queda registrado en el sistema sean correctos y recibir orientación fiscal para el cumplimiento de las obligaciones que adquieres. Digamos que pues estos son como que tus beneficios, por así decirlo, cuando eres una persona fiscal, ¿sale? Ahora, por favor no eres persona física. En la siguiente, cuando eres una persona moral, recuerden las diferencias. Persona física solamente es uno, persona moral ya es cuando te empiezas a constituir con más de dos personas, ¿sale? Estas podrán efectuar su inscripción a través del federatario público ante el que se constituyeron o directamente en la administración local de asistencia al contribuyente que le corresponda. Los pasos a seguir para realizar el trámite de inscripción o solicitud de servicio con la modalidad de atención personalizada integral son los siguientes. El primer paso es que verifiques el tiempo que tienes disponible. Requieres aproximadamente de 20 a 30 minutos para que te puedas llevar a cabo este registro, ¿sale? Entonces, pues tienes que ver tú tus tiempos para que no tengas prisas o te salgas a medio trámite o lo dejes así, inconcluso, ¿sale? Que debes solicitar tu cita, debes de preparar los documentos que se indican en la guía de requisitos de trámites fiscales. Entonces, les vuelvo a mencionar, todos sus documentos nos encontramos en esta parte, ¿sale? Y que prepares los documentos que se indican en la guía de tus requisitos del trámite fiscal. Puedes seguir leyendo, este, Mafer, por favor. Mafer, ahí estás. Ya se quedó dormida, Miss. Gael, ¿puedes seguir leyendo, por favor? No, ya, 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 ya entró, Mafer. No, es que mi mamá me habló. No te preocupes. Ok, continúas con el paso cuatro. Lleve un comprobante de domicilio para que le entreguen la cédula de identificación fiscal de manera inmediata. Continúa, nena. Acuda su cita personalmente con los documentos requeridos. Entregue sus documentos al asesor fiscal que le asignen y conteste las preguntas que le realice durante la entrevista. Verifique que la información registrada por el asesor fiscal en el sistema esté correcta, de acuerdo a sus respuestas en la entrevista y los documentos que presente. Firme los documentos que le expide el asesor, en donde consta la información con la que fue inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y en su caso conserve la cédula de identificación fiscal que le entreguen y la tarjeta tributaria. Escuche con atención la información que le brindará el asesor fiscal respecto de las obligaciones fiscales que adquirió y la forma en que debe cumplirlas. Manifieste las dudas que tenga. Lleve papel y pluma para que tome nota. En caso de que crece mayor información, concrete otra cita para una mayor atención. Ok, esos son en pocas palabras los datos que necesitamos, ¿no? Para poder, digamos no los datos, los pasos que se requieren realizar para que nosotros nos podamos dar de alta en lo que es la solicitud de inscripción al Registro Federal del Contribuyente como persona moral. Ahora, aquí estamos viendo nuestro formatito. Este es el formato que nosotros vamos a estar realizando. Teniendo en cuenta lo anterior, pues vamos a emplear el formato que por mucho tiempo se utilizó para la inscripción de una persona física o moral en lo que es el Registro Federal del Contribuyente llamado R1 o solicitud de inscripción al Registro Federal del Contribuyente. Así se llama el formato, se llama formato R1 y aquí está la liga para que se pueda descargar o se pueda manipular. Para lo que les expliqué ahorita, si ustedes van a hacerlo de la manera en que se los comenté, no les recomiendo que no lo descarguen, lo editen ahí en su misma, en la misma página, ¿sale? ¿Por qué? Porque si lo descargan, pues ya no les va a dar esa posibilidad de estar editando. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, ¿sale? En esta parte, ustedes en su actividad, ¿qué es lo que van a estar realizando? Ya les mostré cuál sería el formatito. Ustedes van a buscar y van a imprimir su formato. Como les vuelvo a mencionar, no es necesario que ustedes lo impriman. Si ustedes tienen la posibilidad y se les facilita más, porque pues nada más sería imprimir y empezar a estar trabajando y ya empiezas a escribirlo con tu misma mano, recuerden que si lo escriben a mano tienen que ser legibles los datos. No utilicen la letra cursiva. Necesito que la trabajen normal, con su letra legible y bien separada, sin estar como que digamos que escribas o muy junto o que te estés escribiendo sobre las líneas. Digamos que tiene que ser como que muy perfecto lo que tienes que estar escribiendo, ¿sale? Ahora van a revisar la información que viene. ¿Qué es lo que nos está pidiendo en su formatito? Nos vamos a ir al formato para que veamos qué es lo que nos está pidiendo. Les voy a mostrar nuevamente el formato. Aquí está el formato. ¿Ya les aparece, chicos? Sí. Ok. Si se dan cuenta, aquí nos dice cómo se llama nuestro formatito. Aquí en esta parte. ¿Sale? R1. R1. ¿Sale? Ya vimos cómo se llama nuestro formato. Se llama formato R1. ¿Sale? Ahora, vamos al siguiente. Aquí nos pide nuestra CUR, clave única de registro de la población. La vamos a meter sin ningún problema. Podemos utilizar el nuestro o podemos hacerle quizá el de nuestros papás. Obviamente, pues, solamente es ficticio. Nada más es como que manera de ejemplo para que nosotros aprendamos cómo se llena nuestra solicitud de inscripción al registro federal del contribuyente. Aquí vamos a anotar la letra correspondiente al tipo de solicitud que representa. Si tú quieres ser una persona normal, complementaria, ¿te acuerdan las preguntitas que se les puse en la primera línea, en una de las primeras diapositivas? ¿Qué nos dice que qué es el registro federal del contribuyente? Ok. De acuerdo a eso, también les puse que investigaran qué regímenes hay. Y hay de sueldos y salarios, prestaciones de servicios profesionales y el régimen de incorporación fiscal. Cada uno de esos tiene, obviamente, pues, su definición y tiene de acuerdo a qué te vas a afiliar, ¿sale? Chequen esa parte para que salgamos de dudas. Y aquí vamos a anotarle de qué manera nos vamos a estar afiliando, ¿sale? Si normal o complementaria. La siguiente es que cuando se trate de solicitudes complementarias, indicar el número de folio asignado por la auditoría o la solicitud anterior. Aquí déjenlo con la normal, ¿sale? Para que no nos metamos más como que en rollos y dejemos esto porque, pues, obviamente no lo vamos a tener. Entonces, déjenlo como normal y los datos del contribuyente que se va a inscribir. Van a poner el apellido paterno, el materno, los nombres, si es que tiene o nada más su nombre. Y si la siguiente parte nos dice que solo tratándose de persona moral, que veas las instrucciones. En las instrucciones voy a leerles qué nos pide cuando tú te quieres dar de alta como persona moral. ¿Sale? Como persona moral, tienes una sociedad mercantil. También tienes que obtener copia certificada y fotocopia simple del documento constitutivo debidamente protocolizado. Copia certificada para acotejo. A ver, díganme, de los que ponen atención, yo sé que ponen atención todos, ¿a qué creen que se refiere a esto? De la foto del documento constitutivo. ¿Les suena? Constitutivo. ¿Alguien me puede decir el acta constitucional a qué se refiere, chicos? ¿Nadien? ¿Frado? Mis. Dime, nena. ¿Qué no es el papel que dijo no es el acta de nacimiento? No, el que les acabo de mencionar no es el acta de nacimiento, es copia certificada y fotocopia simple del documento constitutivo debidamente protocolizado, copia certificada para acotejo. ¿No les suena? Dice que es un acto legal obligatorio que constituye la base legal de inauguración en una asociación o instituto empresario. Ya se les olvidó. En pocas palabras, el acta constitutiva, recuerden que lo vimos también en clase, es cuando tú estás registrando y estás poniendo en todas las cláusulas el registro legal de tu empresa. Ese es el acta constitutiva, cómo se llama, qué persona es, si es física, moral, qué sociedad va a tener, si es extranjero, todo eso también ya lo vimos, recuérdenlo. Eso es lo que se requiere para su cotejo y en esa misma acta pones tu domicilio fiscal y tu domicilio físico, si es de una razón, tu razón social, si es SADCB, si todas las razones sociales que ya vimos, es ahí, este es lo que se va a colocar aquí. Por eso, en la actividad que viene más adelante, también les va a servir para que puedan contestar esta parte. Y también tratándose de contribuyentes residentes en el extranjero, si este es el establecimiento permanente en México o nada más viene, pues, como que por cierto tiempo. Todo esto es lo que ustedes van a ir llenando. En caso de que ustedes tengan duda, con gusto y sin problema, la seguimos, se las checo en plataforma. ¿Sale? Continuamos. Ok, vamos aquí. Para que ustedes puedan llenar su formatito, van a revisar la siguiente información y van a completar los datos que se requieren para el llenado del formato. ¿Sobre qué se van a basar? Se van a basar sobre esto. Van a imaginar que van a establecer una empresa para la elaboración de tortillas de maíz y harina. Han comprado dos máquinas para la elaboración de tortillas y un molino, además de una caja registradora, pesas, mostrador y mesas. Tienen planeado empezar tu actividad dentro de un mes y contratar a dos empleados, estableciendo un sueldo quincenal de 1.200 pesos. Una vez llenado el formato, contesta lo siguiente. De acuerdo a lo que están viendo aquí, a este ejercicio, problema enunciado, ustedes van a llenar su formatito. Van a pensar en el nombre, en la razón social y demás, de todo lo que les vaya pidiendo el formato. Una vez que ya lo hayan terminado, ustedes van a investigar qué tipo de información requiere la solicitud cuando se refiere a la persona física y una persona moral. Y qué tipo de información es común para ambos tipos de contribuyentes, ya sea que son físicos o moral. Eso es lo que ustedes van a estar realizando en esta actividad. Ahora vamos a ver la parte del IMSS, porque se nos está acabando el tiempo. El registro en el IMSS. Este es otro de los trámites que se deben realizar en el orden federal y a partir de que se disponga de trabajadores, es darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, recuerden que primero, antes de que te dute desde alta como trabajador o como patrón, si es el caso, si ese es el patrón, tú tienes que dar de alta ante el registro patronal, pues como patrón, ¿sale? Ya lo vimos también en la clase antepasada, si no mal recuerdo, lo del registro patronal, ¿sale? Que esto te permite que en cuanto tú inicies tu actividad comercial, al momento de que tú tienes tus trabajadores máximo a los cinco días, tú lo tienes que dar de alta ante el IMSS para que él pueda tener, pues, este, digamos, esta prestación, ¿sale? Ahora, vamos a continuar. En este caso, como ya se había mencionado en las clases pasadas, se hace una cita por internet y se deberá presentar de forma, la de afiliación, el AFIL01. El AFIL01 es este archivo que yo les estoy mostrando aquí. ¿Sí se ve, chicos? ¿Ya lo vieron? Sí. Ok, este es el AFIL01, que es para darte alta al patrón, ¿sale? Que corresponde al formato de aviso de inscripción patronal o de modificación en su registro. Y el CLEN01 corresponde a la inscripción de la empresa y las modificaciones en el seguro del registro del trabajo y para el registro de, por lo menos, un trabajador, el aviso de inscripción en la AFIL02, que es este, ¿sale? Este es el AFIL02. ¿Sí se ve? ¿Chicos? Sí. Sí. No se preocupen, yo les entiendo, no se ve como que al 100% así en grande, pero yo les voy a estar pasando las ligas para que no se tarden en buscar. Les paso su liga y ya con esa liga ustedes pueden descargar el archivo y poder modificarlo, ya sea que lo impriman y le tomen foto para subir su tarea o que lo modifiquen en línea, como les enseñé ahorita, ¿sale? Al finalizar el trámite, nos dice que al finalizar el trámite, el solicitante recibirá copia sellada y el aviso de inscripción patronal en la AFIL, ¿sale? Ya después de esto, así como un trabajador de identidad patronal, una vez presentada la documentación en la ventanilla. Vamos con la siguiente diapositiva. Y aquí estamos viendo pues como que un formatito, ¿sale? Y aquí abajo, nuevamente, está la siguiente liga. Vamos con su siguiente actividad. Van a buscar e imprimir, opcional, obviamente, los formatos necesarios para el alta del IMSS en Internet. Revisen la siguiente información, completen los datos que se requiere para el llenado del formato. A partir de los datos señalados en la actividad 2 y los que asentaste en el formato de inscripción del registro federal del contribuyente, completa el registro patronal ante el IMSS y de los trabajadores. Será necesario que utilices datos ficticios para complementar la información requerida. Una vez que llenaste los formatos, contesta la siguiente. Explica la razón por la cual en la solicitud de inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro del registro del trabajador, es necesario... ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? Ya. Es necesario describir las materias primas y materiales maquinaria y descripción del proceso del trabajo. Ustedes me van a decir el por qué es necesario, ¿sale? Y este es el formato. Como por último, vamos a realizar la inscripción del negocio en el registro estatal del contribuyente. Para eso se necesita completar el formato de usos múltiples que proporciona la Secretaría de Hacienda Estatal. ¿Sale? Aquí también está el formatito de usos múltiples. Y este es el que tengo aquí. Este es el formatito de usos múltiples. ¿Sale? ¿Sí lo ven? ¿Chicos? Sí, 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 sí. También les voy a dar su liga. Aquí abajito ya está. Les voy a dar en su hoja de trabajo la liga para que ustedes puedan entrar y descargar su archivo de usos múltiples. El cual, pues nada más en este van los siguientes trámites que te permite hacer es la reanudación de actividades, el cambio o corrección de fecha de inicio de operaciones, el cambio o corrección de domicilio, cambio o corrección de representante legal, cambio o corrección de actividad económica y suspensión de actividades. El cambio o corrección de tu RFC, el cambio o corrección de nombre o razón social, la cancelación del RFC, alta de sucursal, la reanudación de sucursal, cambio de domicilio de la sucursal y cierre de la sucursal. En caso de que ustedes, como empresarios, como emprendedores, que quieran dar de alta su negocio, todos estos documentos los tendrán que llenar. Y ya como ya vieron que en el formato de inscripción estatal, que es el de usos múltiples, nos sirve para una cantidad determinada de acciones que ustedes puedan realizar a lo largo de su negocio. Como por ejemplo, si quiero cambiar de razón social, tengo que hacer uso de este formato para poder realizar mi cambio y que todo continúe legalmente. Nada de los cambios que yo quiera ir a hacer en mi empresa van a ser como que de la noche a la mañana y que diga yo, quiero cambiar y lo cambie yo sin que tenga yo como que el permiso o el registro de los cambios que yo estoy realizando. Y la actividad 3, van a realizar las siguientes actividades. Busquen e impriman el formato de usos múltiples. Yo ya lo tengo y se los voy a enviar con la liga correspondiente. Van a revisar la siguiente información y completen con ayuda de mí, en caso de que ustedes lo necesiten, me pueden preguntar por ahora 24 horas y sin problema y les estaré respondiendo. Los datos que se requieren para el llenado del formato. A partir de los datos señalados en la actividad 2 y 3, completen el registro estatal de acuerdo al formato que se presenta a continuación. En algunos casos será necesario que utilicen datos ficticios para completar la información requerida. Intégrense en equipo de 4 y acudan a una empresa de la localidad para solicitar una entrevista. Nuevamente, como la de la clase de mercadotecnia, todos ya saben que se puede realizar a través de línea. Pueden utilizar esta misma aplicación o bien pueden ponerse de acuerdo por algún otro medio o red social, como por ejemplo Face o WhatsApp. O bien utilizar la documentación, los documentos colaborativos. Pónganse de acuerdo, realicen su entrevista y busquen a una persona que esté encargado de los aspectos legales. Pues ya saben que es un contador. Desarrollen por lo menos 10 preguntas sobre los trámites que se realiza la empresa. Y así, pues no les digo que la graben, porque pues obviamente no se puede. Igual que en mercadotecnia, lo pueden hacer ya sea por la aplicación o la plataforma de SuperMonkey o en el formulario de Google, como les envié su evaluación final. De esa misma manera me pueden ustedes elaborar su encuesta o su entrevista y aplicarla de manera a distancia. ¿Sale? Y pues eso sería pues todo. Antes de que inicie, de terminar, ¿tienen alguna duda, chicos? Yo sí, pero tiene que, es fuera de la clase. Ok, nena, no te preocupes. Que si le había llegado mi video, se lo mandé por correo el martes. Ok, nena. No, no tengo videos tuyos. A mi correo. Dime, nena. ¿Para cuándo es esto? Para la siguiente semana, jueves. Ok. Bueno, lo pueden hacer a partir de hoy y ya irlo trabajando y entregarlo cuando lo tengan listo. Pero pues máximo el siguiente jueves, porque pues iniciamos con la siguiente clase y dejamos pues más trabajo. ¿Sale? ¿Esta vez se lo va a subir el video o también va a mandar un archivo de la tarea? Les voy a mandar el archivo para que ustedes puedan también, este, las ligas. ¿Ven que les mostré? Nada más igual como el de Mercadotecnia con las actividades y ya ustedes me la regresan, ¿sale? Sí. Gracias. Para que tengan los links a la mano y puedan trabajar más rápido. Como les vuelvo a comentar, lo pueden descargar o bien nada más lo trabajan en línea, lo editan ahí mismo y ya me lo hacen llegar. ¿Sale? Como a ustedes se les facilite más. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? Este, yo, mis, pero si quiero después de que termine la grabación y eso. Ok, bien, entonces te espero después, ¿va? Ok, entonces, señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Por todos los beneficios recibidos. A ti, queridos y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga, tu reina. Virgen prudentísima María Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por su participación. Les estaré haciendo llegar su hoja de trabajo. ¿Sale? Sí, mis. Hasta luego, niños. Adiós, mis. Adiós. ¿Ya podemos dormir? Sí.